Pueblo Mágico Pueblo Mágico Se nos niegan Entonces yo siento que Más bien el Pueblo Mágico es Desigualdad No a todos nos beneficia Si tú vas al mercado Los precios Están por los aires Yo vivo igual En Junumá Lo que pasa es que si tú vas al mercado A Junumá Si tú compras un decir Con 100 pesos haces una buena mercancía Acá con 100 pesos no alcanzas a comprar nada Nada Hasta un kilo de tortillas Sale más barato comprarlo Fuera de Cisal que acá Para que yo decida venir a trabajar Aquí Es que Las empresas que se están viniendo a establecer Nos den a nosotros Una oportunidad de estar ahí Con buen sueldo Que es lo que más necesitamos Porque mucha gente de acá de Cisal Sale a Mérida a buscar trabajo Porque aquí te pagan 900, 800 pesos a la semana Entonces ¿Qué haces con eso? Yo creo que La juventud no está tan interesada O más bien no ve más allá De lo que puede pasar en unos años O sea Hablando en Cómo va a impactar Todo esto A la sociedad O sea Lo que no es algo que los jóvenes tengan en mente De Vamos a solucionar esto Vamos a hacer algo Para Tener un colchón Para que El golpe que va a venir Cuando esto crezca A grande escala Va a estar peor Entonces Cuidar lo que es nuestro O sea Cuidar tus tierras Y no deshacerte de ellas Igual hay Hay un impacto ambiental Entonces ya están Construyendo Complejos Hoteles Están ya las tierras Totalmente vendidas Entonces ¿Qué empieza a pasar? Empiezan a quitar Dunas Manglares Para que las construcciones Se levanten Entonces obviamente Pues ahí estás dañando Todo El El medio ¿No? El medio ecológico De De la ciudad Entonces A largo plazo Igual pienso que va A ser un impacto Muy grande Este Porque Si tú levantas un hotel En la orilla del manglar Donde se van todos los desechos Donde Donde se va todo lo que el hotel Genera Pues yo más que nada Sí le recomendaría A lo que es la comunidad Del puerto Que se unan Que se unan Las ideas Cada quien tiene una idea Pero si nos centramos En lo que le beneficia Al puerto Y nos centramos Y nos centramos A luchar eso Se pueden ganar Muchísimas cosas Desgraciadamente Aquí en Cisal Está dividida la gente Está dividida la gente Porque vuelve a lo mismo Si nos uniéramos Y nos vamos Sobre un ideal Para que esto Levante En beneficio Del puerto No de los de afuera Y Cisal Sería otra cosa Sería otra cosa Solo así Podemos salir adelante Y solo así Se puede luchar Contra Contra el que venga 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 Contra el que venga